¡Suscríbete al canal! ¡Empecemos! Quiero presentar al increíble... Disculpa que te interrumpa, Chop Chop, pero me gustaría tomarme un segundo para agradecer a todos los fanáticos de Kilómetro 3 que me estuvieron escribiendo cartas. Todavía no tuve tiempo de leerlas a todas porque son demasiadas, pero bueno, les agradezco desde el fondo de mi corazón. Disculpame, maga, pero ¿todas esas cartas te las escribieron a vos? No, son muchísimas más cartas. Esa caja es solamente la que llegó hoy. Pero, pero, producción, producción, ¿no tengo yo una caja de cartas de admiradores? ¡Ah! ¡Ah! Tengo, tengo, tengo. ¿Me la pueden alcanzar, por favor? Pero, esta caja está vacía. Estoy seguro que se deben haber equivocado la dirección. Me la mandaron a otro lugar. A ver, producción, producción. Bueno, mientras Chop Chop busca las cartas de sus admiradores, vamos a ir al informe que nos preparó Marcelo, nuestro notero tímido para el día de hoy. Nada, nada. Ni una boleta de luz a mi nombre. Vamos con la nota, vamos con la nota. Se me ve bien, no parezco gordo, porque mirá que me comí un sándwich de salame recién y me dijeron que la cámara engorda como 7 kilos, ¿eh? ¿Eh? Sí, hola, hola. ¿La voz me escuchás bien? ¿Se está grabando? Porque, porque la semana pasada estuve con la garganta media tomada y... ¿Qué? ¿Que si no empiezo ahora me despiden? ¡Ya estoy listo! Hola, bienvenidos. Estamos aquí en una de las manifestaciones más importantes de los últimos tiempos. Un grupo de pavas se está manifestando. Vamos a ver qué quieren decir. La pava sin enchufe, la pava sin enchufe, la pava sin enchufe, la pava sin enchufe. Disculpe que la moleste, doña pava, pero quería saber, ¿qué está sucediendo aquí? Mira, la verdad que nosotros venimos cebando mates hace años, hace generaciones, y ahora esas pavas eléctricas que se creen mil nos quieren venir a sacar el trabajo. Y son eléctricas, se enchufan. ¿Eso qué es? ¡La pava es sin enchufe! ¡La pava es sin enchufe! ¡La pava es sin enchufe! Bien, bien, bien. Impactante realmente lo que está sucediendo aquí. El avión que pasa, que no nos deja grabar con normalidad, pero no importa. Vamos, acá hay... ¡Ay! ¡Ay! Mirá la chispa, la pava chiquita. Disculpame, nenita. ¿Viniste desde temprano vos? Yo cuando sea grande quiero ser una pava como mi mamá. Pero ahora mi abuela dice que nos van a tirar a todas. ¡Nos van a tirar! ¡Nos van a tirar! Y estamos cansadas que todo el tiempo lo estén comiendo. Todo porque tenemos cara de pavos. Pero no somos pavos. Somos muy inteligentes. ¿O no? ¿O no? Disculpame, disculpame. Esta es una manifestación de pavas. Pavas, no pavos. ¿Ah, no? No. Ah, pero ¿me puedo quedar? No tengo otra parte donde ir. Bueno, supongo que sí. Disculpame igual. Vamos directamente a estudios. La pava es sin enchufe. 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 Gracias, Marcelo. Y ahora tenemos una invitada muy importante en el piso. Yo estoy seguro que alguna carta me tienen que haber mandado. Que nos va a estar contando la interna del conflicto. Con ustedes, la doctora pava. Especialista en pavadas. Muchas gracias por invitarme. Un placer, doctora pava. Cuéntenos un poco más de la interna. Bueno, como cuento en mi libro, Confesiones de una pava. Uno no hace pava. No se puede de repente transformar en pava. Me alegro que haya dicho esto, ya que tenemos a una invitada sorpresa. Señoras y señores, con todos ustedes en vivo, desde kilómetro 3, Filipa, la pava eléctrica. Gracias, te agradezco la invitación. Disculpame, ¿vos venís de afuera? ¿De casualidad no viste una caja muy grande llena de cartas? No, la verdad que no vi nada. Mira, maga. Para mí lo que dice la señora es una total falta de respeto. Porque yo no habré nacido pava, pero toda la vida vengo luchando para ser pava. Y al final, ¿qué? Las dos hacemos lo mismo. Calentamos el agua. Para el mate, para el café, para una sopita instantánea, ¿viste? Sí, pero vos si me enchufas no funcionás, ¿eh? Ah, no. Eso no te lo voy a permitir, ¿eh? Eso no te lo voy a permitir, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un poco de tranquilidad por acá. Respiramos. Exhalamos. Respiramos. Exhalamos. Bien. A ver, vamos a poner una canción buena onda para alegrar el programa mientras resolvemos este problema, ¿sí? A ver, chicas, vengan por acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilícense. Tranquilícense, ¿sí? ¿Qué está pasando con nuestras tradiciones? Contemplar el fuego no requiere conexiones. La pava que yo tengo viene de generaciones, cebando ricos mates infinitas infusiones. Infinitas infusiones, pero vos no te traiciones. Te apuesto que mi pago los en mejores condiciones. Más rápido y seguro, innovación, estado puro. Qué ricos son mis mates, el sabor de mi futuro. Si el futuro es de plástico, a mí no me interesa. La pava de mi abuelo te parte la cabeza. Un material muy noble que resiste cualquier daño. En cambio tu pavita se hace bolsa en un año. Tiene termostato, me sale barato. Se apaga sola cuando pasa el rato. Mi vida es más simple, la tuya es más dura. Todas las mañanas una nueva quemadura. Al final no importa cómo es que calienta. Todas tienen agua dentro y eso es lo que cuenta. Que las pavas sean unidas, es la ley primera. Y como dice el tío, mateo, nadie se le niega. Al final no importa cómo es que calienta. Todas tienen agua dentro y eso es lo que cuenta. Que las pavas sean unidas, es la ley primera. Y como dice el tío, mateo, nadie se le niega. Me parece que esa canción dijo muchas verdades, ¿no? Puede ser, pero la verdad que a mí el trap no me gusta. Me parece una pavada. Y eso es típico de pava vieja. No sé. Doctora Pava, Filipa. Sí. La producción ha encontrado un documento muy interesante. Según este papel, Filipa es en realidad la hermana perdida de la doctora Pava. ¿Eh? ¡Déjame ver eso! ¡A ver! ¡Déjame ver eso! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Hermanita! ¡Te amo, hermanita! ¡Te busqué toda la vida! ¡Te busqué! Otro momento emotivo aquí, en kilómetro 3. ¡Maca! ¡Maca! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ah, sí, Chop Chop! ¡Nada más emocionante que un reencuentro! No, eso no, maga. Acabo de recibir una carta de Lío Messi, no sé si lo conoces, diciendo que yo, Chop Chop, soy su personaje favorito de Kilómetro 3. ¡A ver! ¡Hola, Kilómetro 3! Soy Lionel Messi, el verdadero. No soy Chop Chop, tratando de imitarme la letra. Escribo esta carta para manifestar mi amor por Chop Chop, ya que es el mejor presentador y yo soy fanático de... ¿Viste? Chop Chop. ¿Qué? ¿Esto lo escribiste vos? No, no. ¿Cómo lo voy a escribir yo? ¿Y por qué tenés el mismo marcador en la mano? Es que quizás Lío Messi quiso poner Chop Chop y entonces... ¡Está bien! ¡Lo creo yo! ¡Lo creo yo! ¡Pero es que a vos te mandan cartas y a mí nadie me quiere! ¡Ay, no! Pero eso no es verdad, Chop Chop. Yo te quiero. ¡Soy mi mejor amigo! ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? Entonces, ¿quiere decir que todas, todas las cartas que te mandaron a vos eran para mí también? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¡La última! ¡La última nunca más! ¡Chao! 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 ¡Chao!